Entiéndelo, ella ya no te ama. Mira, si no va a ser mía, no va a ser de nadie. ¿De qué estás hablando? Cálmate, Rubén. No, todo esto ya se lo llevó. Ya se lo llevó la pegada. Espérate, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Somos hermanos de sangre y de cabello. Ya no. Ya se lo llevó todo el diablo. ¿Esto qué harías? No podemos solucionar. Cálmate. Ya no tiene solución, entiéndelo. ¡Cálmate, Rubén! ¡Vamos al infierno! ¡Nos vas a matar!